Desde pequeño, domesticación, de mi castigo es la educación Juego en el patio, dura media hora, la disciplina que por el paz Deberíamos quemar, todos los colegios, deberíamos quemar los chats El instituto es otra cárcel, donde aprendes poco y mal Y haz exámenes en la actividad, algo que pronto olvidarás Deberíamos quemar los institutos, deberíamos quemarlo ya El sistema de enseñanza, vestigula y aprende, persigue y bruto en frente Se ilumina la sociedad, se suminza en las cuestiones Aceptar a tu herida, inculto sigue la norma No pienses más que las demás, ¡no! ¡No! ¡Ay! La patuta, crítica muerta, ha perdonado mediocridad Los contenidos manipulados, para su futuro en el tribunal Deberíamos quemar, deberíamos quemar, la universidad Deberíamos quemarla ya Deberíamos quemar, el sistema burgués de enseñanza Deberíamos quemarlo ya La plana Deberíamos quemar, deberíamos quemar, la